Si no te puedo amar, si no te puedo querer, mi vida sirve pa' nada, mi vida sirve pa' que Si no te puedo amar, si no te puedo querer, mi vida sirve pa' nada, mi vida sirve pa' que Pero pronto, 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 pronto llegará el día de mi suerte Sé que haces de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte, sé que haces de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Buscándote solo en mi soledad, porque nadie me daba una amistad Yo pensaba que nunca iba a encontrar, que su amor me entregara de verdad Y cansado de siempre estar así, hoy con el cuento y gracias a ti contigo termina mi soledad Soy seguro que mi suerte cambiará y pronto será Pronto llegará el día de mi suerte, sé que haces de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Óyeme, pronto llegará el día de mi suerte, sé que haces de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Si no te puedo amar, si no te puedo querer, mi vida no vale nada, mi vida sirve pa' que Pero pronto, 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 pronto En el campo vivo bien, porque el campo es el edén, más lindo del mundo entero Y a caballo vamos pa'l monte, caballo vamos pa'l monte Y a caballo vamos pa'l monte, caballo vamos pa'l monte Y a caballo vamos pa'l monte, caballo vamos pa'l monte Y a caballo vamos pa'l monte, caballo vamos pa'l monte ¡Viva! 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 Me voy a morir ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!